En este video observamos una marcha que demanda la aparición de Loan Danilo Peña, un chico de 5 años al que se le perdió el rastro en la provincia de Corrientes en Argentina. Las circunstancias en torno a su desaparición están repletas de incógnitas, que mantienen en vilo no solo al país, sino que este caso ha trascendido fronteras. Te invito a quedarte hasta el final del video para conocer todo lo que sucedió. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Argentina, el de Loan Peña. Acompáñenme a ver todos los detalles. Loan Danilo Peña nació el 8 de mayo de 2019 en Goya, una localidad de la provincia de Corrientes en Argentina. Fruto del matrimonio entre José Peña y María Noguera, quienes ya tenían otros hijos. César, Cristian, Mariano, Alfredo, José, Antonella y otro más cuyo nombre no se ha divulgado. La familia Peña residía en Goya, la segunda localidad más poblada de la provincia de Corrientes, a orillas del río Paraná. Goya se caracteriza por su clima subtropical, que favorece una gran variedad de fauna y flora. Muchas familias en esta zona se dedican a la ganadería, y José, el padre de Loan, trabajaba arduamente en el campo. Su principal herramienta de trabajo era su caballo, que también utilizaba como medio de transporte para sus labores diarias. En esta región el trabajo agrícola es casi una tradición, algo arraigado en la cultura local. Para José esto no era algo nuevo, ya que su familia había estado dedicada al cultivo de la tierra por generaciones. En este entorno familiar el hombre dedicaba muchas horas a trabajos agotadores en el campo para sostener a su familia. Loan en el año 2024 parecía llevar una vida típica de un niño de 5 años. Asistía al jardín de infantes, y pasaba las tardes jugando bajo el sol de Goya. Cuando su madre le avisaba que era hora de merendar, lo llamaba para que entrara a casa, y el niño regresaba muy feliz ya que amaba estar junto a ella. Nadie podía anticipar el trágico giro que tomaría la vida de este pequeño y de su familia. El 13 de junio de 2024 al mediodía ocurrió un evento que fue un quiebre en la vida de Loan. Su abuela paterna Catalina realizó un almuerzo para celebrar la fiesta católica de San Antonio de Padua. Y a pesar de que el pequeño no solía visitar a su abuela, según declaró José, él le insistió en que le permitiera acompañarlo, ya que el hombre iría solo. Esto se debía a que Catalina no tenía una buena relación con su nuera María. Luego de que el pequeño Loan le insistiera a sus padres y ambos accedieran, el niño de 5 años vestido con una camisa deportiva de color negro con letras rosadas con el nombre Messi, un pantalón negro largo y unas zapatillas verdes, montó a caballo junto a su padre. Y juntos emprendieron el viaje hacia la propiedad, ubicada en el paraje Algarrobo, en la pequeña localidad del 9 de julio, también en la provincia de Corrientes. Esta experiencia llenó de entusiasmo al pequeño, ya que era toda una travesía recorrer esa distancia a caballo solo con su padre. Además de ir a la casa de su abuela, que era algo sumamente inusual para él. A pesar de que las reuniones familiares en la casa de Catalina se realizaban semanalmente, José no solía asistir, según declaró, principalmente debido a la distancia entre su hogar y el de su madre. Cuando padre e hijo llegaron, vieron que había muchos invitados a la comida. Entre ellos estuvieron presentes numerosos primos, tíos y amigos de la familia. Para contextualizar sobre los integrantes de esa gran mesa, vamos a presentarlos uno a uno. Entre los adultos invitados se encontraba el tío político Bernardino Antonio Benítez, conocido como Antonio, y su esposa Laudelina, hermana de José y tía de Loan. A pesar de que la imagen podía parecer idílica como una gran familia unida, Catalina no solo tenía problemas con María, la esposa de José, sino también con Antonio, el esposo de Laudelina. Antonio había estado detenido por el robo de unos terneros, entre otras causas que incluyen sustancias ilegales. Incluso también estuvo en la cárcel por un comportamiento inapropiado de índole sexual. Por ello no era bien visto en la familia. Sin embargo, Catalina lo aceptaba en su casa por su hija, aunque cuestionaba duramente la elección de ella por un esposo con ese prontuario criminal. José realmente tampoco estaba encantado con su cuñado, pero debido a que era una festividad importante, decidió darle prioridad al disfrute del almuerzo y estar atento a su hijo, que no conocía a casi ninguno de los presentes. También asistieron otras dos parejas. Una de ellas fue el matrimonio de Daniel Oscar Ramírez, conocido como Fierrito, y Mónica del Carmen Millapi, ambos amigos de Antonio. Sobre ellos hay poca información, aunque algunas fuentes sugieren que Mónica sería enfermera, o al menos podría tener sólidos conocimientos en esta rama. El otro matrimonio lo conformaba María Victoria Caillava, directora de producción de la comuna del 9 de julio y amiga de Catalina, quien asistió junto a su esposo, Carlos Guido Pérez, un capitán de navío retirado de la armada. Con esta singular mesa de tantos integrantes, José y Loan disfrutaron de la comida, la cual finalizó alrededor de las 2 de la tarde. Después de comer, José creyó que Loan se había ido a la entrada de la casa de su abuela para jugar con sus primos. Sin embargo, el niño se había ido hacia un naranjo, que se encuentra a casi 600 metros de la casa de Catalina. Esto junto a Antonio, Daniel, Mónica y otros niños, primos de Loan. La siguiente cronología sobre lo que supuestamente ocurrió en aquel momento está basada en los primeros testimonios proporcionados por los implicados. Según relató Mónica ante la justicia, cuando estaban en el campo, su esposo se distrajo por un llamado que recibió, donde le informaron sobre el estado de salud de un hermano, que estaba grave en Goya, y que momentos después él se constató de la ausencia de Loan. También se entrevistaron mediante la cámara GESEL un sistema diseñado para que los niños puedan hablar con los investigadores sin nerviosismo, mientras sus testimonios se graban a los primos de Loan, quienes tienen 10, 9, 8, 7 y 6 años. En sus relatos hubo coincidencias en la mecánica de los eventos, los horarios y otros aspectos, según se afirmó en un comunicado de prensa. Los niños contaron que estaban jugando con insectos, y que después de alejarse del árbol de naranjo, fueron hasta un alambrado. Loan se separó solo hacia un lugar diferente en el camino de regreso a la casa de su abuela, y en ese trayecto, según las palabras de los niños, se perdió. Por otro lado, la declaración de Antonio se centró en que lo último que recordaba era haberle dado una naranja a Loan. Además, según informó uno de los investigadores, Antonio también hizo una declaración llamativa, al decir que había caminado hasta el naranjal con una bolsa para buscar naranjas, a pesar de que sabía que no había muchas. El hombre también afirmó que supuestamente Loan había mencionado a los otros niños que iría a buscar a su papá, pero que no le avisó a los adultos, y que él no notó el momento en el cual el niño se alejó del grupo. Según la primera cronología presentada, Laudelina declaró que su marido la llamó por teléfono para decirle que no encontraban a Loan, y estaba preguntando si el niño había regresado a la casa de su abuela, pero el pequeño no estaba allí. En ese momento, José, quien creía que su hijo estaba jugando con los otros niños en la entrada de la casa, se sorprendió cuando su hermana le informó sobre la desaparición de su hijo. En ese momento comenzó su pesadilla. Pocos minutos después, ante la escena de desesperación de José buscando a su pequeño, María Victoria y Carlos no tuvieron la actitud que cualquiera tendría ante la ausencia de un niño de cinco años, que evidentemente es ofrecer ayuda. En cambio, dijeron que se tenían que ir, porque tenían que ver un partido de fútbol del club River Plate, un equipo muy conocido en el país, y de esta manera se retiraron del lugar en una camioneta Ford Ranger de color blanco. Lo cierto es que a medida que pasaban las horas, la búsqueda se volvía cada vez más desesperada, pero no había rastro del pequeño. Según relató María Victoria, cuando llegó a su casa en el pueblo 9 de julio, recibió una llamada de Catalina, quien le informó que Loan continuaba sin aparecer, y le pidió que revisara su camioneta para corroborar que el pequeño no estaba escondido allí. La mujer dijo haberlo hecho y le informó que no encontró al niño, por lo cual decidió regresar a la casa de la abuela de Loan para ayudar con la búsqueda. Al llegar a la casa de la mujer, según su relato, notó algo llamativo en Antonio, el tío de Loan. Llega Antonio, sin remera, todo transpirado, con el torso desnudo, y le dice a la señora me voy al pueblo, me voy a cargar nasta y a buscar linterna. Sobre el hecho de estar sin camisa, Antonio declaró tiempo después que fue debido al calor y a los insectos que había en la zona. Volviendo al relato de los momentos posteriores a la desaparición de Loan, al comenzar a culminar la tarde y al no tener noticias sobre el niño, la udelina se comunicó con el comisario Walter Maciel, para informar sobre la desaparición de su sobrino. La búsqueda del niño comenzó el mismo 13 de junio, y al día siguiente, sin rastros ni pistas claras para poder localizarlo, se activó la alerta Sofía, el equivalente en Argentina a la alerta Amber. Este sistema difunde de inmediato la imagen e información de niños desaparecidos, cuya vida se considera en alto riesgo. Con el paso de las horas, el caso ganó cada vez más relevancia, e inundó los medios de comunicación del país. Por aquel entonces, la hipótesis principal era que Loan se había perdido. Enormes contingentes de policías, bomberos e incluso la división canina junto con buzos se sumaron a la búsqueda. Se dejaban paquetes con dulces y bebidas cada 200 metros para que el niño no se deshidratara, dado que se creía que estaba perdido en el monte, un lugar con mucha vegetación que él no conocía. Lo cierto es que la investigación hasta ese momento continuaba en manos del comisario Walter, y fue a él a quienes recurrieron María Victoria y Carlos, menos de 24 horas después de la desaparición de Loan. Esto para solicitar un permiso, ya que querían dirigirse a la ciudad de Corrientes Capital, argumentando que la mujer debía hacerse unos estudios médicos. Al día siguiente de la desaparición del pequeño, la policía encontró una zapatilla introducida en el barro, la cual los familiares de Loan identificaron como del niño. También se pudo visualizar una huella del infante a 3 kilómetros de la vivienda de Catalina. Esto generó esperanzas de poder encontrarlo con vida. Pero el tiempo pasaba y la familia se sumía cada vez más en una profunda desesperación. A pesar de la hipótesis de las autoridades de que el niño estaba perdido, María su madre declaró que ella no creía que esto fuera real, sino que ella pensaba que alguien se lo había llevado. Mientras tanto, el padre de Loan declaró algo crucial para quienes seguían desesperadamente la búsqueda del pequeño. El hombre aseguró que a Loan se lo habían llevado sin permiso hacia el naranjo, y expresó fuertes sospechas sobre cómo había ocurrido la situación, ya que a él no le parecía normal. Como parte de sus argumentos, el hombre mencionó que no sabía que había tantas personas en la comida, y acusó directamente a su hermana Laudelina, ya que fue ella quien le avisó que Loan no aparecía. Uno de los hermanos mayores de Loan, Mariano, respaldó las declaraciones de su padre, al afirmar que todos los presentes en el lugar debían ser investigados. Mientras las autoridades continuaban sus investigaciones, tenían más dudas que certezas. Entre las muchas hipótesis consideradas estaba el homicidio con ocultamiento de cuerpo, también la posibilidad de que Loan hubiese sido raptado y entregado a otras personas. Mientras la desaparición de Loan mantenía al país en vilo, su caso estaba a cargo del fiscal Juan Carlos Castillo, quien anunció el 14 de junio de 2024 en medio de la búsqueda en curso la imputación de Antonio, Daniel y Mónica por el delito de abandono de persona, responsabilizándolos por el descuido en el cual Loan se había perdido. Cientos de medios cubrían minuto a minuto los avances de la investigación y el 17 de junio de 2024, los equipos de rescate informaron haber descubierto 10 huellas de un menor de edad, materia fecal y vómitos en una zona conocida como Estancia Las Lagunas, a 5 kilómetros donde Loan fue visto por última vez. De acuerdo a la investigación, estas muestras no tenían más de dos días. En el operativo nocturno de ese mismo día hubo nuevas e impactantes noticias. Cuando se dio a conocer que las autoridades habían encontrado una naranja pelada y manchada con un líquido rojizo que podría ser sangre, y la enviaron al laboratorio para su análisis, sospechando que se trataba de material genético del pequeño Loan. El 18 de junio, tras cinco días desde la desaparición, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas del Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de 5 millones de pesos argentinos, equivalentes a más o menos 5 mil dólares, para cualquier persona que pudiera proporcionar información que lo llevara al paradero de Loan. Ese mismo día, el juez de garantías, Lucio López de Cube, ordenó la prisión preventiva para los tres imputados. Mientras la investigación avanzaba, cada pista nueva en el caso parecía generar más confusión. El 19 de junio, durante un allanamiento en una vivienda deteriorada y parcialmente abandonada, se encontró una zapatilla, que parecía pertenecer a Loan. Este estaba sobre una nevera. Esta evidencia planteó muchas interrogantes. Incluso se llegó a pensar que había sido colocada allí de manera deliberada. Debido a todas las incógnitas surgidas, las autoridades comenzaron a sospechar que se podía estar intentando sembrar pistas falsas. Por ello, decidieron investigar cada prueba de manera meticulosa y con mucha cautela. El viernes 21 de junio, Mónica brindó su indagatoria. Según su abogado, Jorge Monti, su cliente proporcionó una detallada explicación de todos los movimientos, desde que había llegado a la casa de Catalina hasta que se fue. El hombre aseguró que su defendida describió el almuerzo familiar, la visita al árbol de naranjas y su participación activa en las labores de búsqueda, incluyendo detalles específicos sobre los horarios de cada actividad. Además, el abogado aseguró que Mónica y sus coacusados, con la excepción de Antonio, no conocían previamente a Loan, y que el día 13 de junio había sido la primera vez que se habían encontrado con él. Adicionalmente, el abogado tuvo fuertes declaraciones al expresar sus opiniones sobre la desaparición de Loan, afirmando la posibilidad de que el niño hubiese sido víctima de la trata de personas, aunque reiteró que sus defendidos no estaban involucrados en esa desaparición. También criticó abiertamente a la fiscalía por no haber detenido a todos los adultos presentes en la comida de manera inmediata, sugiriendo que todos debían ser arrestados e interrogados uno por uno desde el principio. La situación se intensificó con los nuevos desarrollos en el caso de la desaparición de Loan. Si bien no todos los implicados fueron detenidos, las autoridades estaban investigando activamente. En el caso de María Victoria y Carlos, se secuestraron tres vehículos de la pareja, incluyendo un Ford de color rojo y su camioneta Ranger de color blanco. Los peritajes con perros entrenados en la búsqueda arrojaron resultados positivos en cuanto al olor de Loan en estos dos vehículos. Temiendo la complicidad de algunas autoridades, el juez solicitó la detención del comisario del pueblo, Walter Maciel, encargado de la búsqueda del niño, acusado de encubrir la maniobra para el rapto del menor al demorar el inicio de la búsqueda y centrarse solamente en la hipótesis de que estaba perdido. Además de su detención, hubo una polémica pública sobre el comisario. En la comunidad habían surgido protestas de manera espontánea ante la desaparición de Loan, las cuales mostraban la profunda preocupación y el anhelo de encontrar al niño sano y salvo. Para ese momento, varios medios de comunicación ya habían enviado a sus reporteros a instalarse en la zona y verificar todas las denuncias de que el comisario estaba presionando a los vecinos para que no asistieran a las manifestaciones. También se hizo público que el hombre tenía varias denuncias previas, una de ellas por haber forzado íntimamente a una compañera de trabajo en 2019. A pesar de la denuncia de la mujer, él continuó en las fuerzas de seguridad. En relación con estas detenciones, especialmente la del matrimonio Pérez, José, el padre de Loan, declaró que en cuanto ellos se enteraron de lo que había sucedido con Loan, se habían ido del lugar sin mostrar preocupación, lo cual lo desconcertó y le generó desconfianza. La confesión de José reveló sus profundas sospechas hacia todos los presentes en la mesa durante el almuerzo, exceptuando a su madre. Sugirió que podrían haber recibido dinero a cambio de entregar a Loan a algunas personas. Estas sospechas del hombre alimentaron la creencia tanto de las autoridades como del público, de que la reunión familiar en realidad había sido una fachada para planear el rapto del niño, y que José y su hijo fueron invitados con ese propósito. Las autoridades continuaron haciendo énfasis en la búsqueda, y además siguió una vigencia de la alerta Sofía. Se sumó también la emisión de una alerta amarilla por parte de la Interpol para todos los países limítrofes, la cual se usa específicamente para colaborar en la localización de personas desaparecidas, especialmente menores de edad. El 22 de junio, nueve días después de la desaparición de Loan, la justicia llevó a cabo un allanamiento en la casa de Mónica, con el objetivo de encontrar pistas relevantes en el caso. Durante el operativo se realizaron excavaciones en el jardín, y se examinó detalladamente el interior de la vivienda, donde recogieron varios elementos para su análisis. El 23 de junio, las investigaciones en torno a la desaparición de Loan se expandieron hasta la provincia de Chaco, situada a 243 kilómetros de corrientes. En resistencia a la capital de Chaco, la justicia ordenó el allanamiento de dos viviendas, vinculadas a Carlos y María Victoria. El matrimonio solía ir a esa provincia, ya que ahí vive Brisa, la hija de Carlos, la cual es fruto del matrimonio entre este y su exesposa, Julia Elena Zacarías. En el departamento, ubicado en la calle Necochea, utilizado por Carlos durante las visitas a su hija, se encontraron varios elementos. Entre los objetos incautados estaban varias armas, cargadores, un procesador de imágenes de cámaras de seguridad, una computadora portátil y una tablet. En la otra vivienda, situada en el pasaje Omaitá y donde residía la exesposa de Carlos, se confiscaron nueve teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, así como la seuma de 7 dólares y 218 mil pesos argentinos, lo que podría equivaler a 215 dólares, que fueron devueltos posteriormente a la propietaria de la casa. El lunes 24 de junio, 5 de los 6 detenidos en relación con la desaparición de Loan fueron formalmente imputados por el delito de captación de personas con fines de explotación, un delito agravado por tratarse de un menor de 18 años. Antonio, Daniel y Mónica fueron señalados como partícipes primarios en este delito, mientras que María Victoria y Carlos fueron considerados los coautores materiales. Ese mismo día surgió la noticia de que Carlos intentó quitarse la vida mientras estaba detenido. Además, se informó que exclamó que no se perjudicaría solo en esta causa y solicitó declarar a cambio de un juicio abreviado. Para este tipo de juicios, se considera una condena máxima de 10 años, pero no se llegó a un acuerdo inmediato sobre este procedimiento. Con el paso de los días, la búsqueda de Loan continuaba activa, abarcando un área extensa de más de 12.000 hectáreas. A pesar de los esfuerzos desplegados que incluían 250 vehículos, unidades de caballería, drones, helicópteros y otros recursos, no se había obtenido ni una sola información sobre el paradero del niño. Mientras el caso de Loan se convertía en el tema principal en los medios de comunicación nacionales, la familia del pequeño anunció que sumaría a su equipo legal a Fernando Burlando, un abogado conocido por su participación en los casos más mediáticos en Argentina, como por ejemplo el del joven Fernando Sosa. Sin embargo, el abogado más tarde indicó que por el momento no se incorporaría al caso. En este contexto, Ernesto González, abogado de María Victoria y Carlos, confirmó que sus clientes estaban dispuestos a declarar ante las autoridades sobre todos sus movimientos, antes, durante y después de la desaparición de Loan. Afirmó que la pareja en ningún momento se resistió a cooperar y que a pesar del temor que sentían, deseaban proporcionar sus testimonios. En cuanto al comisario Walter, la Fiscalía lo acusó de encubrimiento agravado por la gravedad del delito y su condición de funcionario público. Este cargo se basó en la sospecha de que el hombre podía haber favorecido el ocultamiento de pruebas relacionadas con la desaparición. Los fiscales a cargo del caso sospechaban que el calzado del niño encontrado había sido colocado en el sitio para desviar la investigación. El 26 de junio, la investigación entró en una situación de incertidumbre judicial. A pesar de los esfuerzos continuos de las fuerzas de seguridad y el Ministerio de Seguridad, aún no se había encontrado ninguna pista sólida que condujera al paradero del niño. Pero el caso alcanzó tal relevancia pública que el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, declaró que todas las pistas apuntaban hacia la casa de la abuela y a los adultos presentes en el almuerzo. Mientras tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió con la jueza federal de Goya, Cristina Elizabeth Poserpenso, buscando colaborar en todo lo necesario para resolver el caso. Además, también se dijo que la recompensa de 5.000 dólares todavía seguía en pie. Las fuerzas federales continuaban trabajando en colaboración con la Policía de Corrientes, bajo la dirección de la justicia provincial. Sin embargo, la falta de avances concretos mantenía en vilo tanto a las autoridades como a la comunidad, quienes seguían esperando noticias sobre el paradero de Loan. El 27 de junio, los seis imputados fueron trasladados a las cárceles federales en Salta y Chaco. Esta medida se llevó a cabo a pesar de las numerosas apelaciones en su contra, argumentando que alejaba a los acusados de sus familias y vulneraba sus derechos. Además, el caso fue transferido a la justicia federal, bajo la dirección del fiscal federal, Mariano Guzmán. Los fiscales que habían estado a cargo desde el inicio se apartaron del caso, y ahora la jueza federal, Cristina Elizabeth Poserpenso, tendría la última palabra sobre la aceptación de la causa en un ámbito federal. Esa misma tarde, el abogado Fernando Burlando confirmó que finalmente sí se uniría a la defensa de la familia de Loan, lo que marcó un gran paso para ellos en la estrategia legal, y añadió una nueva dosis de presión social, dado que el letrado tiene una enorme presencia mediática. Continuando con la investigación, el 27 de junio de 2024 se llevó a cabo un operativo especial en un campo propiedad de Mónica, ubicado en la localidad del 9 de julio. Este operativo se organizó después de recibir un testimonio clave, según los reportes disponibles, aunque no se revelaron mayores detalles del mismo. Se dieron a conocer datos que informaban sobre varios viajes que el matrimonio de María Victoria y Carlos hicieron a Chaco. Uno de ellos incluso fue al día siguiente de la desaparición de Loan, a pesar de que la mujer había declarado que su permiso de aquel día había sido para hacerse algunos exámenes médicos en Corrientes Capital. Además, mediante imágenes, se captó el automóvil Ford de la pareja el día 18. Este último viaje no habría sido informado por el matrimonio a ninguna autoridad. También surgieron sospechas de que el matrimonio podía haber entregado a Logan en Chaco, y que luego el pequeño fuese llevado a Paraguay. Ante esta posibilidad, la ministra de Seguridad de Argentina anunció que el gobierno estaba en contacto con las autoridades paraguayas. Sin embargo, la policía de ese país rápidamente descartó la posibilidad de que el niño hubiese entrado de manera ilegal. Al mismo tiempo, se anunció que la justicia había decidido trasladar a la familia de Loan a Goya para tomarles declaraciones testimoniales. Paralelamente, comenzó a ganar fuerza un rumor que podría representar un giro inesperado en el caso, la hipótesis de un posible accidente luego de un rapto. Uno de los que expusieron esta postura fue Raúl Torres, experto en criminología, quien compartió su opinión con los medios de comunicación, indicando que dada la falta de un motivo claro o una motivación evidente, las probabilidades incluían la posibilidad de un fallecimiento accidental cerca del árbol de naranjas donde fue visto Loan por última vez. El profesional descartó la trata como una opción principal, debido a la aparente falta de planificación que él observó en el caso. Mientras tanto, surgió otro testimonio. Camila, la sobrina de Laudelina y José, quien estuvo presente en el almuerzo, afirmó tener una foto de Loan dirigiéndose hacia el árbol de naranjas. A pesar de que las autoridades analizaron la imagen, a simple vista no se podía determinar con certeza si el niño estaba realmente presente en ella. Ese mismo día, el periodista local, Wilfredo Oviedo, brindó nuevos detalles a los medios de comunicación y afirmó que había surgido una nueva versión policial. En esta, el día del almuerzo, el matrimonio de María Victoria y Carlos se habían ido en su camioneta, esto a gran velocidad para ver el partido de fútbol. Se mencionó que debido a la velocidad con la cual salieron, podían haber atropellado a Loan y luego lo envolvieron en una lona. Esta última parte se debía a que después de la desaparición de Loan, el matrimonio había comprado una nueva lona, bajo el pretexto de que era para su lancha. Fuentes policiales confirmaron que estaban investigando esta posibilidad, así como otras que no profundizaron en el momento. El abogado Gustavo Brién, representante de la madre y de un hermano de Loan, señaló que aunque no descartaban ninguna hipótesis, siempre consideraban como la principal la trata de personas. Expresó que esperaban novedades en los próximos días y sugería que había más personas involucradas. El 28 de junio fue un día crucial en el caso de Loan, marcado por varios desarrollos importantes. Ese día se produjeron grandes cambios en la categorización legal del caso, pasando de trata de personas a averiguación de ilícito. Esta modificación indicaba un cambio en la dirección de las investigaciones y prácticamente suponía el abandono de la hipótesis del rapto. Simultáneamente, la justicia federal decidió apartar a la policía de corrientes de las investigaciones, debido a las sospechas del comisario Walter. Para fortalecer y dar credibilidad a las nuevas investigaciones, se integró a la policía buena herencia a las tareas. Sin embargo, la demora en estas acciones fue fuertemente cuestionada por entidades dedicadas a investigar distintos delitos, dado que una de las primeras medidas que se debe tomar es la de quitar a las autoridades locales de las investigaciones. Además de los cambios en la categoría del caso y la integración de la nueva policía, se anunció que los teléfonos móviles incautados serían enviados a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Allí, la División de Pericias Telefónicas utilizaría una aplicación desarrollada por una empresa israelí, esto para obtener toda la información de los celulares conforme a las órdenes judiciales correspondientes. Sin embargo, el evento más relevante de ese día fueron las declaraciones de unos testigos muy valiosos ante la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Goya. Uno de estos testigos fue Ana, la hermana de Antonio, la cual fue brutalmente directa ante la Fiscalía. A pesar del vínculo familiar, no dudó en expresar sus sospechas sobre su hermano. Ana sugirió que Antonio podía haber estado involucrado en la desaparición de su sobrino, e incluso planteó la posibilidad de que él lo hubiera vendido. Además mencionó algunos vínculos financieros no del todo lícitos entre Antonio y Daniel, el otro sospechoso del caso. Por otro lado, Laudelina ofreció sus declaraciones esa misma noche y refutó las declaraciones contra su esposo. Su testimonio fue extenso, durando aproximadamente seis horas, y marcó un gran cambio en el caso. Frente al fiscal, Laudelina afirmó que María Victoria y Carlos habían atropellado a Loan, presentando así una versión contraria a las sospechas anteriores sobre su esposo y Daniel. Según su testimonio, ella acompañó tanto a su esposo como a Mónica y a Daniel al naranjal, pero regresó antes de llegar a mitad del camino. Luego aseguró que Loan había regresado a casa buscando a su padre, momento en el cual fue atropellado por la camioneta de María Victoria y Carlos. Laudelina afirmó que Carlos conducía no solamente apurado, sino también bajo los efectos del alcohol, y decía que quería irse ya para ver su partido de fútbol. Según el relato, la mujer escuchó primero el ruido de los frenos y luego el impacto. Posteriormente vio a Carlos subir a Loan a la parte trasera de la camioneta. Además mencionó que María Victoria amenazó con quitarle la vida si no guardaba silencio. Después del incidente, según Laudelina, ambos estaban muy nerviosos y le dijeron que llevarían a Loan al hospital. Sin embargo, se fueron y ella ya en ese momento desconocía qué había pasado con el niño. Este testimonio implicaba a María Victoria y a Carlos no solamente en un accidente grave, sino también en acciones para encubrir ese accidente y desviar la investigación. Laudelina mencionó que aproximadamente hora y media después de que todo sucediera, María Victoria se comunicó con ella para coordinar parte del plan, esto para desviar la investigación. Según su relato, se encontraron en una escuela, donde la esposa de Carlos le entregó las zapatillas de Loan. Laudelina admitió haber colaborado en ocultar la verdad sobre la desaparición de su sobrino. Implicó además al comisario Walter. Según la mujer, ella no actuó sola, sino que contó con la participación del comisario para desviar la investigación. Este dato concuerda a la perfección con las sospechas de los investigadores, quienes también habían señalado previamente que el comisario había plantado la zapatilla de Loan. Aunque los detalles específicos eran escasos, las autoridades especularon que el niño podía haber sido enterrado por el matrimonio después del accidente. Laudelina también explicó que decidió hablar sobre lo sucedido después de mantenerse en silencio por más de 15 días debido a la creciente dimensión que tomó el caso en los medios, además del temor a las consecuencias y la presión de la investigación nacional, así como las tensiones y presiones familiares. Supuestamente todo esto la había llevado a revelar la verdad. Su testimonio se centró en los eventos del incidente y descartó cualquier conexión con una red internacional de trata. Luego del testimonio de Laudelina, las autoridades anunciaron que harían nuevas pericias en los vehículos que se le habían incautado a María Victoria y Carlos, basados en esta nueva evidencia para esclarecer todos los hechos. Sin embargo, el abogado Fernando criticó la credibilidad de la mujer, señalando que ya había ofrecido versiones contradictorias en declaraciones anteriores. Él no fue el único en expresar su incredulidad, ya que para mucho las piezas no encajaban. Según las primeras declaraciones de José, el padre del niño, el matrimonio Pérez se había retirado de la casa de Catalina después de enterarse de la desaparición de Loan. Además, un accidente de tránsito fatal implicaría la presencia de sangre que los perros rastreadores no habían detectado. Muchos comenzaron a pensar que esta nueva declaración de Laudelina se debía a que los acusados podían tener una condena de homicidio culposo debido a un accidente, que sería mucho menor que la de trata de personas. Mientras las autoridades continuaban intentando resolver el caso, la tarde del 29 de junio de 2024, la comunidad marchó por el pueblo exigiendo la aparición del menor. Encabezando esta protesta pacífica, estaban los tres hermanos de Loan. Durante la movilización, hicieron una parada frente a la vivienda de María Victoria y de Carlos, y resonaron sus voces al grito de Vivo lo queremos. Ese mismo día, las fuerzas federales intensificaron los rastrillajes, y quedó claro que ya estaban buscando un cuerpo sin vida, ya que se enfocaron mucho en un vertedero de basura. También se observaron pesquisas en la residencia del matrimonio, así como en los alrededores de la casa de Catalina. Al día siguiente, la noche del domingo 30 de junio, los medios informaron nuevos detalles, esto sobre una pericia de levantamiento de rastros en la camioneta Ford Ranger de color blanco de Carlos. Esto era crucial para corroborar o desmentir las declaraciones de la Udelina. Los resultados revelaron que había rastros biológicos sospechosos. Sin embargo, tras un análisis en un laboratorio forense, se determinó que no coincidían con evidencia de un supuesto atropello. Ante estos resultados, los fiscales ordenaron un nuevo estudio a cargo de la Policía Federal Argentina para realizar una búsqueda exhaustiva en el vehículo Ford Ranger de Carlos, con el objetivo de confirmar los hallazgos previos. El 1 de julio de 2024, el abogado de María Victoria y Carlos presentó dos informes médicos, en los cuales detallaba las actividades del matrimonio en Corrientes el viernes 14 de junio, un día después de la desaparición de Loan. Según los informes, la mujer había estado en un laboratorio clínico en Corrientes, debido a un problema de salud que estaba curándose en ese momento. A pesar de esta evidencia presentada, las sospechas sobre el matrimonio no disminuyeron. Tan solo dos días después hubo un testimonio que traería todavía más sospechas sobre ellos. El 3 de julio a las 13.35, Camila, la sobrina de la Udelina y Antonio, llegó a la Fiscalía de Goya y compareció de manera espontánea ante el fiscal del caso. Allí desmintió la versión proporcionada por su tía, la de un accidente. Según la joven, estuvo todo el tiempo con la mujer y no presenció ningún accidente. Además, informó a los fiscales que ella y su tía habían salido juntas a buscar a Loan. En su declaración mencionó, como otros testigos, que María Victoria y Carlos se fueron del área en lugar de colaborar, cuando la búsqueda de Loan ya había iniciado. Camila, durante su presencia en la Fiscalía, estuvo acompañada de su abogada y un perito criminalístico llamado Alan Cañete. Según el perito, Camila expresó temor debido a la implicación de una red de trata de personas y de distintas amenazas de personas influyentes como un comisario. El 3 de julio se dio a conocer nueva información sobre María Victoria. Se hizo pública la visita que había realizado a la Guardia Médica el viernes 14 de junio, supuestamente después de la medianoche. Esta había quedado registrada en una de las cámaras de seguridad del centro de salud. En el video se le ve bajando de la camioneta Ford Ranger color blanco, presuntamente conducida por su marido, esto para solicitar atención en el centro de salud. Según relató Alicia, una de las enfermeras que la atendió esa madrugada, María Victoria llegó nerviosa y quería irse rápido. Aparentemente tenía un ataque de nervios y una tos severa. La profesional señaló que la mujer le contó lo que había pasado con Loan y le dijo que estaba muy preocupada por el niño. Además, hubo otros datos sobre el matrimonio. Debido a los peritajes en sus teléfonos, según figura en el expediente el día de la desaparición de Loan, Carlos llamó al celular de su esposa en siete oportunidades, información que omitió al declarar ante la justicia. También la geolocalización de las antenas mostró que la pareja mintió. Cuando se fueron de casa de Catalina, no fueron a ver un partido, sino que estuvieron en un campo, cerca de los pueblos de Mantilla y Yatatikalle. Por otro lado, se informó que Antonio, el tío de Loan, por segunda vez se quedó sin abogado, debido a aparentes motivos económicos. Existe cierta incertidumbre hasta este momento sobre si esta razón es genuina, o si podría tratarse de una estrategia para justificar su decisión de dejar de representarlo. Las inconsistencias en las declaraciones de los detenidos, sumadas a las evidencias recabadas a través de la geolocalización y los hallazgos en la camioneta, alimentan la incertidumbre y el desconcierto. Aunque este caso está cambiando constantemente a medida que se revelan nuevas pistas, la hipótesis principal que se maneja es que después del almuerzo, Antonio, Daniel y Mónica llevaron a los niños, incluido Loan, al naranjal. Durante el juego, Loan se separó del grupo. Se sugiere que Mónica, aprovechando sus conocimientos de enfermería, podía haberse dado al niño con una inyección, lo que explicaría por qué nunca pidió ayuda. Se cree que luego Antonio entregó a Loan al matrimonio de María Victoria y Carlos, quienes rápidamente lo sacaron en su camioneta. Posteriormente, sería llevado una noche a la casa de la pareja. Al día siguiente, lo llevaron a la provincia de Chaco, en su otro automóvil marca Ford color rojo. Esta teoría se sustenta en los resultados positivos de los peritajes, que indicaron indicios de que el niño había estado en ambos vehículos. Además, los medios de comunicación y las autoridades han planteado la posibilidad que durante el viaje del 14 de junio hacia Resistencia, el matrimonio pudo haber entregado a Loan a un grupo de trata de personas, quienes supuestamente lo habrían llevado a Paraguay. Otra evidencia que puede apoyar esta hipótesis es que Carlos recibió una importante suma de dinero unos días después de que Loan desapareciera. Él dijo que ese dinero era para comprar una casa rodante. Sin embargo, a pesar de estas suposiciones, incluida la posibilidad de un accidente, el caso continúa desarrollándose con muchas hipótesis y con pocas certezas. El paradero de Loan hasta el día de hoy, que se está grabando este video, 4 de julio, aún es desconocido. Y todavía se aguardan nuevos avances en la investigación, para que pueda salir una luz en este caso que tiene en vilo no solamente a todo un país, sino a todo un continente. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Es un caso muy reciente, un caso muy impactante, un caso que ustedes están siguiendo mucho, yo también lo estoy siguiendo mucho, y creía que la mejor forma de darle un buen seguimiento era trayéndolo a este canal. Para quienes no lo han escuchado, puedan escucharlo, y para quienes están confundidos con tanta información y tantas cosas nuevas que salen, pues puedan tener una información más ordenada y puedan ver todo lo que ha sucedido. Esperamos que Loan sea encontrado, realmente eso le daría a su familia, no solamente un cierre en todo esto, sino muchas respuestas, a ver realmente si está vivo o no, dónde está, lo tienen escondido en algún sitio, se le llevaron a algún otro lugar, de verdad lo atropellaron y fueron a tirar su cuerpo en algún lado. La verdad es que hay muchas preguntas y esperamos que en los próximos días se vayan dando las respuestas. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En redes sociales me encuentran como LesmagoBR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.